de Ambiori Nepomuceno, acusado de matar a la abogada. Como señalas, me encuentro en el aeropuerto internacional de las Américas donde se espera que en minutos salga de esta terminal aérea Ambiori Nepomuceno, acusado de ultimar, de matar a la abogada Paola Languasco y luego sepultarla en una alcantarilla. El Nepomuceno llegó hace alrededor de unos 30 minutos, según una fuente reveló a CDN en un vuelo procedente de Madrid, España y está realizando en estos momentos labores de migración, propias de migración y pues un importante dispositivo de seguridad de los equipos tácticos de la Policía Nacional, pues se encuentran aquí ya en el interior del aeropuerto pues ya han ingresado para en cualquier momento pues que salga Ambiori Nepomuceno desde esta terminal aérea y tan pronto él salga, nosotros estaremos dando seguimiento a todo el recorrido hasta llegar al punto final donde Nepomuceno pues será trasladado luego de llegar al país la tarde de hoy. Repetimos, Ambiori Nepomuceno llegó al país hace alrededor de 30 minutos en un vuelo procedente de Madrid, España hasta este aeropuerto internacional de las Américas y es acusado de ultimar, de matar a la abogada Paola Languasco abogada de Puerto Plata, Paola Languasco hace alrededor de unos 30 minutos llegó en el vuelo de la aerolínea Iberia la aerolínea Iberia llegó hasta esta terminal aérea del aeropuerto internacional de las Américas nosotros nos vamos a quedar aquí, vamos a estar aquí en el aeropuerto internacional de las Américas a la espera de que salga el dispositivo que se encuentra acá ustedes pueden ver, a ver si nuestro camarógrafo nos ayuda en esa parte trasera donde se ven esos aviones ahí es ya donde está el dispositivo policial y militar con personal de la Procuraduría General de la República además para el traslado, se desconoce hacia donde será trasladado Nepomuceno en el día de hoy pero habrá que ver, nosotros tendremos dándole ya seguimiento a todo el recorrido el desplazamiento de ellos y pues les estaremos llevando a todos ustedes las incidencias de primera mano de primera mano Alan Biorix Nepomuceno es acusado de ultimar, de matar a Paola Languasco quien salió de su casa en Puerto Plata a conocer a una persona a reunirse con una persona que había conocido vía Facebook y no fue luego de 12 días cuando su cuerpo fue encontrada en una alcantarilla donde había sido asesinada y pues luego descuartizada nosotros vamos a mantenernos aquí, vamos a retornar ahora contigo al estudio y nos vamos a mantener aquí hasta que salga el dispositivo para volver a hacer contacto con ustedes retorno contigo Jim bien Aneudis, muchísimas gracias y por supuesto que estaremos pendientes para hacer contacto contigo nueva vez